Bienvenidos a nuestro taller de la Tarea Integrada 2023, llamado Age of Empires. A continuación, mi compañero os lo va a explicar. Este taller consiste en una serie de talleres que abarcan desde la prehistoria hasta el futuro. En el futuro, básicamente las ciudades que se han existido a lo largo de la historia. Y en el futuro vamos a hablar sobre una ciudad que se llama Drain, que es una ciudad que se está construyendo en Arabia Saudí, que tiene el objetivo de arreglar todos los problemas que tenemos en la actualidad con las ciudades. Después tendremos un debate sobre los problemas de las ciudades actuales y las soluciones. Y después podréis participar en distintos juegos interactivos en cada examen. Bueno, y sin más, ¿o te llamas por la prehistoria? Bueno, empezaba con la prehistoria. La prehistoria empezó desde la aparición de los humanos hasta la aparición de la cultura. En la prehistoria se dividían dos etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra estaba el paleolítico, paleolítico y mesolítico. Y dentro de la edad de los metales estaba el cobre, bronce y hierro. En la edad de piedra aprendí a dominar el fuego. Fabricaba herramientas, vivían de la pesca, caza y recolección de frutos. Y ahí no había todavía pueblos, o sea, sí, había huevos. La vida cotidiana de los primitivos, dibujaban animales, símbolos, manos, personas, etc. Se encontraban en las cuevas que eran donde ellos vivían. Y los dórmenes enterraban sus antepasados en cuevas, pero conforme avanzaban los entierran en dórmenes. Esta aparece entre el neolítico y la edad de bronce. Ahora vamos a la nativa que comienza desde la invención de la escritura en los años 3.000 a.C. hasta la calle del impliólogo en los occidentes en 400 y 26 después de Cristo. Y ahora vamos a escuchar una conversación entre un romano y un agitio. Hola, agitio. Hola, no, bueno, no te vas a creer lo que habíamos pasado hoy. Estaba pasando por la calle y vi un pobre pasamos por la puerta de mi casa. ¿Qué? Pero si eso es completamente normal. Yo siempre que paso por los decumanos de mi ciudad para ir al foro me encuentro con varios mendigos. ¿Cómo? En mi ciudad todos los pobres vivían en todas las zonas y es muy raro vernos con la muerte. Pues en mi ciudad los ricos vivimos en casas grandes, pero siempre en la planta baja. Y los pobres y esclavos viven en la parte de arriba. Además tenemos un trazado hipodámico con calles que se cruzan ortogonalmente. ¿Qué? Yo jamás viviría encima de una de mis esclavos. En mi ciudad ellos viven alejados y en casas pequeñas. De hecho, es que nosotros los ricos vivimos en casas grandes y disfrutados de alimentos. Pues nosotros, para acercarnos un poquito más a la riqueza, nos vamos a las termas o a ver una lucha de gladiadores o teatros en los teatros y anfiteatros. Pues nosotros vamos a los templos a rezar para que los dios se nos bendigan un poco, que hace falta. O si no, también nos vamos a nuestros ingresos, calazos y residencias. Bueno, en fin y al cabo no somos tan distintos. Solamente que a ti te falta una buena lucha de gladiadores. Y a ti un buen paseo, guarda por el río. Adiós, egipcio. Adiós, Romana. Ahora después os voy a explicar el juego que tenemos preparado, que se llama Triángulo, que es un juego de canitas. En el año 1986, con la caída del Imperio Romano Occidente. Y hasta el 1492, con el descubrimiento de Colón por América. En esta edad hemos estudiado civilizaciones como las mayas, las aztecas o las musulmanas. Y a continuación os las vamos a explicar. En las ciudades musulmanas la vida se desarrolla dentro de una vivienda muy espaciosa y lujosa. Sin apenas espacios exteriores. En la ciudad de los musulmanes es muy pobre, ya que entienden aparecer de adorno. En la ciudad existe segregación funcional de los espacios. Barrios, carpinteros, zapateros, etc. Y después está el lugar de mercado, que está en un barrio, un calle estrecha y cubierta. Y su población varia dependiendo de los 100.000 habitantes hasta los 500.000 habitantes. Como Bandó, Marroche y Damasco. En la ciudad está amurallada y tiene puertas por las que si quieres pasar tienes que pagar. Y uno de los edificios que construyeron los musulmanes fue la mezquita. Vale, y ahora yo voy a hablar de los mayas, que los mayas eran unas civilizaciones en las cuales las casas eran templos ceremoniales procedentes de la arquitectura. La mayoría de estas las ocupaban agricultores, ganaderos, y estas mismas estaban orientadas hacia las fachadas. Perdón, estas mismas, las fachadas y los patios estaban orientadas hacia los puntos cardinales. Y dentro de estas casas había un paisaje que básicamente ocupaba toda la misión que podían tener estas personas. Vale, ahora vamos a hablar de la moderna contemporánea. Estas dos etapas estaban separadas por la revolución industrial que fue a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña. Fue un periodo de grandes avances. Durante esta época se hicieron un montón de máquinas nuevas como la máquina de vapor y la primera cámara de fotos que lo podéis ver aquí. Y se dividía la sociedad en la burguesía, el proletariado y los dos jóvenes trabajadores. Ahora yo voy a hablar de cómo eran las ciudades entre la moderna y la moderna, las cuales se dividen en tres tipos. Las preindustriales, industriales y postindustriales. Las preindustriales tenían escasa población y ocupaban poco de español. Además de que las casas eran más pequeñas y bajas. Solían esas rodeadas de murallas y perdonaban las calles estrechas y la vera íntegra. Las ciudades ahora, al sufrir esa gran transformación, se vienen en tres zonas. La parte de los centros a las que se deseebó la vivienda en los fosos. Los comercios y la administración. Un ensanche para la burguesía con centros elegantes y zona de luz, agua y reo. Y zonas exteriores a las que se encuentran las fábricas y los sitios de obreros, los cuales no tenían mucho ingenio, ya que gracias a los contaminantes que se echaban y porque no tenían info, porque tenían potencia y toda asistencia en cuanto a la luz. Y las ciudades constitucionales en las que tenemos hoy en día, las cuales las viviendas ya no están en los centros, sino que están en zonas especiales, como por ejemplo, hogares, escuelas y mucho más, exactamente. Ahora la industria está ubicada en bolígonos industriales y bueno, entonces ahora las paredes residenciales están más separadas así que gracias al transporte. Ahora vamos a pasar a un... Bueno, y antes de continuar con las ciudades del futuro, vamos a hacer un pequeño debate sobre los problemas que tienen las ciudades actuales y cómo podemos solucionarlos. A ver, ¿a alguien se le ocurre algún problema que tengamos actualmente con las ciudades de hoy? ¿Sobre población? ¿Sí? ¿Sobre población? ¿Sobre población? Bueno, sí, hay problemas de vivienda que por la sobreprobación que hay mucha gente solicitando una vivienda y las viviendas son muy caras y hay demasiada gente como para, ya, a ver, lo prefiero. Actualmente hay mucha gente y pocas viviendas, lo que hace que los precios de las viviendas se disparen y haya mucha gente que no pueda permitírselo. ¿A alguien se le ocurre alguna solución? ¿No? No pueden echar a gente y no pueden construir una casa. Eso no es así. Eso no es así. La voz.